¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estos son los desesperados gritos de los moradores de la ciudad de La Ibarra, ubicada en el sur de Quito, quienes relatan que escucharon al menos 20 disparos que salían desde un vehículo negro la noche de este sábado. Tener mucha precaución, no es del barrio. Un ataque armado que dejó tres personas fallecidas y una herida, según lo confirmó la Policía Nacional. Según versiones de los moradores, un automóvil, un saíl color negro con tres individuos, los mismos que se bajan del automóvil y proceden a realizar los disparos. Señalar que una de las personas fallecidas tiene 10 antecedentes policiales por diferentes delitos. Hasta ahora uno de los tres fallecidos aún no es identificado. Sin embargo, según la autoridad, se investiga quiénes estarían implicados, pues en el lugar de los hechos se encontró un panfleto amenazante. Sí hay un panfleto, pero como le manifiesto, las unidades especiales ya están hechos cargo, están realizando todas las investigaciones para ver a qué organización está hecho cargo de este hecho delictivo. Moradores prefieren no pronunciarse, pues esta no es la primera vez que algo así ocurre en el barrio. Y es que hace pocos días otras dos personas fueron asesinadas. Seis personas tenemos hasta el momento en el lugar. El tema es que hay bastante locales comerciales en el lugar, es mucha afluencia de personas, entonces es un lugar propicio para tratar también de cometer estos hechos delictivos. Mientras tanto, autoridades afirman que reforzarán las seguridades en la zona, pero que desde ya trabajan con el equipo antinarcóticos para determinar quiénes estarían operando en la zona.